No me dejo ver en el slobo y los entierro de afuai This place is a bloodbath 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 Divertirse, ya no existe si pues nadie está muy triste Cara tatuada, autoestima quedada En hoy ya no existe el mañana, overdose Y yo soy la droga Como un cabrón puro pipol Cro-cro-crush, una pretty pistol Da motivos de puto resistor Carabajón de flor, te secuestro en tiktok Mandibulatra, maricado en el live No manejo cuatro ventas y que mi cara reventa Veo mucha cadena de oro y del pa' asfixiar Me lo lleve a todos atrás Soy psicaria, revésame a mí Nací con la corona de espinas Crucificado en amfetamina El PSP, el 2SB, la mica en el vino Así es porque es sick, pago a ti Yo no pido clics, te meto toxic, me corto el dick Massive attack, te rajala y trae huevo y se señala Las perras vallan, se lloran detrás Se mueren y jajan, estamos en GTA Venga a ver el futuro, es algo duro Más puro duro, quedo siendo estudo La ruptura de a uno por uno Más llorada con ojo es el blanco El chenque suma en la Gucci, Versace A tu levanta, tu chulo se marcha Desesperación, es algo desesperación Look back, this place is a blood body But you and me, estamos muertos si sabes lo sabes Yeah ¡Ahhh!